Es que lamento mucho la parte de haber reaccionado así. Me retaron, me confrontaron y me golpearon la cara. O sea, realmente ella fue la que comenzó, aunque no lo vieron así, pero ella llegó a hacerme un comentario el primer día en el comedor, que no tenía cámaras, medio que se burló de mí. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una guapa y talentosa mexicana que lamentablemente se convirtió en una de las eliminadas de los 50. Ya no me tardo más en presentar a Tali García. ¿Cómo estás, Tali? Qué gusto saludarte. Muy bien, Alonso. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, Tali. Bueno, muchos dicen que fue injusta esta salida. Algunos te catalogan como una persona de muy buen corazón y yo creo que te sirvió mucho para conocer ese lado humano que tienes también. Pero cuéntame acerca de esta experiencia, porque te vimos también llorar y pasar momentos complicados dentro de este reality. Pero cuéntame acerca de cómo defines esta experiencia en los 50. Mira, una gran experiencia de vida es lo primero que quiero decir. Te confieso que batallaron un poquito conmigo, porque al principio cuando me invitaron dije no varias veces, pero no lo dije desde la arrogancia de decir, ay, no, sino me daba mucho miedo a mis 33 años como madre de dos niños, ¿me entiendes? Como dejar a mis hijos. O sea, no veía de qué forma eso podía ser una posibilidad para mí. Finalmente, todo se cuadró y se hizo y se tomó la decisión y dije, bueno, vamos y vamos a darla toda, porque ya sabes que los norteños somos así, ¿no? Si vamos, vamos con todo. Y desafortunadamente, creo que sí, yo era muy inexperta, nunca he hecho un reality show, toda mi carrera se ha basado, pues, como sabes, en conducción, en personajes de ficción. Entonces, nada, sí me di como, así como que me topé con pareta al principio, porque yo pensaba que realmente se trataba de, bueno, 50 celebridades en una carnita asada, pasándola bien, compitiendo por 350 mil dólares, o sea, todo sonaba de súper lujo. Y de repente me doy cuenta que una cosa es así, la convivencia que estamos teniendo acá, pero entonces llegaba la cámara y la gente como que se transformaba. Y yo no, yo quería seguir siendo yo y soy una persona que sé poner límites. Me gusta poner los límites desde que conozco a alguien, porque me parece importantísimo. Óyeme, yo te quiero, yo te brindo mi confianza, mi amistad, mi cariño, pero también hasta aquí, ¿no? Entonces, fui muy frontal en eso y creo que la frontalidad, tú lo sabes, no a todo el mundo le gusta, aparte a nosotros. No sé si te ha pasado que te dicen, oye, pero no grites, no hables así, no estés enojado. Y es como, así hablamos, ¿no? No estamos enojados, no estoy gritando, ¿no? Entonces, me topé con eso al principio. Los primeros días fueron complejos, pero conforme fue avanzando la competencia, esta experiencia a mí me recordó mucho de quién soy, de dónde vengo. Yo fui una adolescente criada en Sonora, que fui muy competitiva, hice básquet, hice karate, hice muchas cosas. Entonces, como que conforme te vas convirtiendo en adulto, luego llegan los hijos, las responsabilidades, pues uno deja atrás todo esto y de pronto para mí los 50 fue remontarme en el tiempo de ese tiempo de mi vida donde me encanta competir, donde me encanta la acción, me encanta toda la cuestión como física. Fue muy bonito para mí poco a poco ir entendiendo cómo funcionaba. Desafortunadamente la gente no lo vio tanto a cuadro, pero realmente la convivencia con los compañeros sí se empezó a dar. Logré hacer bonding y conectar con ciertas personas del show. Tenía también amigos, actores de toda la vida con los que me formé. Mi mejor amigo Alan Slim estaba por ahí, Fernando Noriega, Lambda. Fue muy bonito, o sea, no todo fue drama y pleitos. Entonces, la verdad, ya después de salir y de todo lo ocurrido, digo, wow, es una experiencia que es un gran espejo también de la sociedad. Que nadie estamos preparados para un golpe en la cara, por ejemplo. Lamento mucho la situación con Shirley, haberme puesto así después de que recibo esa cachetada. Nunca lo vi venir, o sea, nunca hubo una fricción previa a la situación. Creo que se salió de control. Creo que también lo que vimos a cuadro, pues realmente está salido de contexto y fui juzgada por eso. Y más bien, pues la invitación al público es a conocerme de verdad. Yo soy una persona, la verdad, pues bien guerrera, bien luchona, bien echada para adelante, bien trabajadora. Toda mi vida me he querido mantener alejada de los chismes de pasillo. Nunca me he prestado para ese tipo de cosas. Entonces, de pronto lamentaba mucho sentir que me aviento a hacer esto y pum. O sea, una polémica, hate, fandom ahí en redes. Entonces, todo fue como muy abayazador para mí. Pero bueno, enfrentando el día a día, digo, aprendiendo, tuve yo ya oportunidad de dar como mi declaración oficial de cómo siguieron las cosas. Ahora me siento muy tranquila. Ayer, después de ver la salida y leer también que hay mucha gente que me consideraba una gran competidora, pues eso se siente bonito. Gente que me quería ver más tiempo en el show. Yo misma en algún punto, Alonso, la verdad es que dije, ya no me la estoy pasando bien. Y eso para mí era lo más importante. Integralmente no me sentía ya cómoda con la situación. Sentía que ya no, o sea, estaba en capacidad ni de hacer una broma, un chiste. Tú sabes como el lenguaje que podemos llegar a tener los norteños. Y siento que es rudo cuando ya todo es tomado mal o todo se siente personal. Y una parte de mí muy fuerte decía como, oigan, aquí venimos a competir. Y competir no es malo y la ambición de ganar tampoco debe ser mala. Y no todo debe ser llevado a un rango tan personal. Yo me llevo increíble con muchísimos de los participantes. Inclusive regrupero ayer me mandó un mensaje súper bonito. Me dijo, mi Tali, todos te respetamos. Tienes una gran personalidad. O sea, me escribió una cosa tan bonita, de verdad. Lo mismo Potro, Fer de la Mora, que sabíamos cómo separar el show de la vida real. Nos vamos a juntar para cenar. Ya nos hemos reunido todos en varias ocasiones. Con Niki Chávez estoy a punto de empezar un proyecto. O sea, es una gran experiencia. En este momento te digo que quizás sí, si me llegara una oportunidad futura, ¿por qué no? Quizás lo tomaría el toro desde otro lugar, ¿no? Con otro conocimiento, con otra experiencia. Pero en general, te digo, fue una gran experiencia de vida. Aprendo mucho, reflexiono mucho todos los días de lo que vi a cada capítulo. Y pues muy emocionada de haber tenido como la valentía de hacer algo distinto, de salir de mi zona de confort. Sobre todo eso, ¿no? O sea, animarme a salir de mi zona de confort. Bueno, ya mencionaste lo de Shirley, que también fue algo que marcó un antes y un después de tu desarrollo en el reality. Pero al final te arrepientes de eso que pasó. ¿Crees que cómo defines esa situación? ¿Te gustaría hablar con ella al final? O sea, ¿cómo? O sea, ella sabe perfectamente que no es una situación que empecé yo ni que incité yo. Lamento mucho mi reacción, pero la pregunta que te hago es, bueno, ¿cuál sería la manera correcta de reaccionar a un golpe en la cara? O sea, hay un libreto, hay un libro que diga, hay un diccionario que dice, mira, si alguien te da una cachetada, o sea, en la cara, a 20 centímetros de distancia, ¿qué es lo que se debe hacer? Que sea políticamente correcto, que a la gente le guste, que le agrade. O sea, no hay. La realidad es que lamento mucho la parte de haber reaccionado así, de haber dicho esas palabrotas. Nunca fue mi intención meterme con la familia de Shirley de ninguna manera. Esa parte me avergüenza mucho porque no es algo que represente a Talía García. Yo soy madre, tengo una madre también, ¿ves? Me apena mucho esa parte. No sé si hablar con ella es una persona que yo no conozco, conviví con ella menos de 48 horas. Te juro que antes del incidente yo traté de ser muy amable con ella. Tuvimos pequeñas interacciones, pero siempre me sentí que le compartí mi secador de pelo, traté de hacerle plática porque a mí me gusta mucho Perú. Voy mucho a Perú. Tengo un fandom importante allá. Entonces, no sé, fue raro. Diosito sabe por qué pasan las cosas así. Sí, sí te digo, es algo que nunca se esperó. No había un antecedente que me dijera a mí que algo así podía pasar. Y también estando dentro de un show de televisión, pues no te imaginas que alguien puede llegar a los golpes con nadie, ¿no? Entonces, lamento mucho mi reacción. En este momento sigo sin saber cuál hubiese sido una reacción válida o correcta, o con la que las personas y el espectador se hubiera sentido cómodo. La realidad es que soy humana, soy de carne y hueso. Me retaron, me confrontaron y me golpearon la cara. O sea, ¿qué te digo? No estoy tratando de justificarme. Te digo, me apena profundamente la reacción, pero no empecé yo y creo que esa situación es lamentable y que nunca debió pasar. Y yo, de manera personal, no avaló ni la violencia física, pero tampoco la verbal. Entonces, estoy en eso. También, digo, había muchos personajes. Yo creo que es un reality que, como tú dices, fue convivir con tantas personas. Yo creo que son pocos los realities que están en este nivel, ¿no? Son 50 personas. Son demasiados, pero uno de los personajes también claves y que también tuviste algún desencuentro fue con Mane. Ella tiene mucha experiencia en realities. ¿Cómo ves su desempeño en este programa? Yo creo que ellos son las verdaderas estrellas de este show, ¿no? O sea, Manelic, la bebesita, Potro, Lozada. Se ve la experiencia que tienen, se ven los screens, se ven lo que cuentan, cómo dicen las cosas en las entrevistas. O sea, de pronto a los otros no nos sacan más porque seguramente nuestro contenido no les sirve porque no hay un payaje, ¿me entiendes? O sea, me encantaría conocer a Manelic fuera de esto. Es una mujer que me genera mucha curiosidad, que me imagino que debe tener una historia de vida. Debe ser una guerrera y yo reconozco y admiro mucho eso a las personas. No se dio la oportunidad de convivir en este show. Creo que ella sí trató, realmente ella fue la que comenzó, aunque no lo vieron así, pero ella llegó a hacerme un comentario el primer día en el comedor, que no tenía cámaras, medio que se burló de mí. Y yo sí me paré y en cortito le dije, mira, vamos a dejar las cosas claras, vamos a leernos la cartilla de una vez. Yo no te voy a agachar la cabecita, ni le voy a besar el anillo al patrón. O sea, yo de esas cosas no sé. Y lo que sí hice fue dejar mis límites claros y decir, pues si te metes conmigo yo no me voy a dejar. Pero realmente nunca trascendió más allá de eso que vieron y lo que ella podía contar en los Greens. Realmente en el día a día mantuvimos mucha distancia. Yo sí después de la situación de Shirley busqué acercarme a Manelic, sobre todo para decirle, oigan, quiero ofrecer una disculpa porque esta situación que es lamentable es incómoda para todos. Y lamento mucho que estemos ahora sí que arrancando con el pie izquierdo, pero hasta ahí realmente digo, no la conozco, creo que sabe hacer muy bien su trabajo, creo que por eso también la tienen ahí. Y nada, ojalá que la vida nos dé la oportunidad. A ella sí, para que veas, me encantaría como tomarnos un cafecito, contarnos de dónde vienes, quiénes somos. Es una mujer con muchos pantalones y pues reconocerás que tienes a una igual enfrente. Entonces eso yo... Takes one to know one. Muy bien, Tali, pues tenemos que terminar. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, pero algo más que quieras agregar para toda la gente de Mundo Now que te ha seguido en tu carrera y que no se pierdan, por supuesto, los 50. Nada más que agradecer, de verdad, por interesarse por la vida de uno, por ver el show, por seguirme en las redes. Estoy como arroba taligarcia para los que no me siguen. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí contigo, Alonso. Te mando muchas veces. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo.